Fueron sepultados próximo al mediodía de este martes los restos del niño Donnelly Joel Martínez y Joel Martínez en medio del dolor y la impotencia tras perder la vida a causa de impactos de bala por parte de un agente policial en medio de un incidente por música a alto volumen durante las celebraciones del Carnaval de Santiago el pasado domingo. Nuestra periodista Jenny Acevedo desde el lugar nos presenta los detalles. Adelante Jenny, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Dolor, impotencia y reclamos de justicia marcaron el sepelio de Donnelly Joel Martínez quien falleció mientras recibía atenciones médicas luego de ser baleado por un agente policial en medio de las celebraciones del Carnaval de Santiago el pasado domingo. Parientes en medio de llanto demandaron se haga un proceso judicial serio contra el cabo Alejandro Castro Cruz para dar ejemplo de que las malas acciones policiales tienen consecuencias. Porque la policía y esta máscara y esta lente de noche, eso hay que prohibirlo, porque eso es para que uno no conozca los delincuentes que tiene la policía. Y el presidente que se dé cuenta, vuelvo y se lo repito, si el pueblo lo eligió, pero la policía perro, animales, bestias, tiene que salir de ello. Que la justicia se encarga y que eso esté en manos de la justicia, eso es lo único que yo espero, que se haga justicia. Son personas violentas que están en esa unidad, listas para matar, ¿por qué? En una fiesta de Carnaval, una fiesta cultural para nosotros, para la familia. Yo dije en un video que publiqué que ese niño se sentía seguro con su papá. La solidaridad se hizo presente en medio del dolor. Cientos se sumaron a la marcha fúnebre y posterior sepelio. Reclamaban justicia y cese de los abusos policiales. Por favor, no fue un animal que mataron, fue un niño. Y hay muchas muertes que han pasado así, incluso lo que hacen cuando un militar mata a un agente indefensa, lo que hace es que lo trasladen y dicen que están presos. Que esto se resuelva y que nos presente a la policía que vamos a ir al palacio y nos lo enseñe, Manuel le hace estrellas, que nos lo enseñen a esa policía. En tanto, se espera que en las próximas horas se conozcan medidas de coerción al cabo de la Policía Nacional Alejandro Castro Cruz, presunto responsable de la muerte del niño. El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva. Es toda la información que tenemos por el momento, retorno al estudio. Gracias Jenny Acevedo por dar seguimiento a esta tragedia.